El sentir de los venados FC Yucatán, luego de caer en casa de los Cimarrones de Sonora, es de mucha seriedad, sabor amargo y arduo trabajo en la cancha de Tamanche. Reconocieron que se ofreció un mal primer tiempo en el Estadio Héroe de Nakosari en Sonora y aunque momentáneamente pudieron emparejar, no les fue suficiente para evitar el gol decisivo en prácticamente la última jugada del partido. El primer tiempo se regaló, al segundo tiempo el profe nos dio una sacudida y sacamos el segundo tiempo de lo mejor, tan así que con un hombre menos lo empatamos. Siempre se guarda ese luto el fin de semana, pero cuando inicia la semana ya damos vuelta a esto pensando en lo que viene. Tuvimos ahí 10 minutos de desconcentración, pero después compusimos y la verdad que lo más importante para rescatar fue la reacción del equipo. Tuvimos, bueno en particular me dolió la derrota, pero estoy tranquilo por el funcionamiento del equipo porque la verdad que dimos un gran partido con un hombre menos desde el primer tiempo y creo que se rescatan muchas cosas buenas. Fue la primera ocasión en lo que va de la campaña en la que los venados permiten 3 anotaciones pero también en la única cita en la que han logrado más de un gol a favor. Se mantienen en franca lucha por evitar el descenso, pero ahora con mayor fortaleza y confianza al notar lo disputado y parejos que han resultado sus últimos encuentros. No tenemos ningún chance de regalar ningún minuto, hay que trabajar para eso y ya pensar en correr caminos, pero tener en cuenta que tuvimos una muy buena reacción y que tuvimos muy buenos momentos en el partido de contra Simo Ramos. Claro que nos sentimos fuertes, si damos un resumen de las últimas fechas, el equipo se ve sólido, se ve estable y entonces es lo que nos deja con esa tranquilidad de poder asumir los partidos. Este sábado a las 7 de la noche recibirán a los correcaminos de Tamaulipas buscando su segunda victoria en el Carlos Iturralde. Otra final más para nosotros, aseguró Navarrete, porque nos jugamos todo, mencionaron. Nosotros vamos a respetar nuestra casa, estamos muy conscientes de lo que nos jugamos, sabemos que ganándole los metemos también a ellos en la pelea por el descenso y bueno, eso es importante, hay que pensar mucho en eso, sobre todo hay que pensar en el buen trabajo que estamos haciendo y que no hay que regalar ningún minuto. Que tenemos que ganar los sí o sí, es muy importante pensar que nos jugamos todo, nos comprometemos nosotros a entregarnos todo en este partido y sobre todo a sacar ese triunfo. Correcaminos se encuentra en el octavo sitio de la tabla general del ascenso, pero aún sin poder ganar como visitante. Vienen de ganarle a su rival doméstico, el Tampico Madero, rival directo de los siervos en la tabla del descenso. Por su parte, los de Sergio Orduña ahora son duodécimos con 8 puntos y un juego menos que los tamaulipecos.